señores muy buenas noches gracias por acompañarnos en otra reunión más del taller literario narradores de santo domingo esta reunión fue gracias al contacto y la gestión que hizo nuestra querida compañera Elena Ramos con el profesor Eugenio Camacho y todo surgió por una discusión que teníamos el fin de semana pasado en el grupo del taller en relación al realismo mágico entendimos que era necesario que abordáramos el tema para aclarar algunas dudas y entender un poco mejor las diferencias las similitudes que pueden haber en todo esto relacionado al realismo mágico fantástico y maravilloso además de que en las últimas incluso reuniones que hemos tenido con otros grupos muchos han dicho que en nuestro taller sus escritores utilizan será que se le frisó el micrófono a Scarlett no me escuchan yo te escucho yo la escucho bien yo la escucho Elena Ramos ella está hablando bien se escucha bien entonces decía que Elena revisa tu conexión decía que incluso en las últimas reuniones que hemos tenido en otros grupos que hemos leído nuestros textos algunos autores han señalado que en nuestro taller hay muchas personas que utilizan técnicas de realismo mágico entonces queremos saber si es esto cierto si realmente estamos utilizando estas técnicas y bueno queremos discutirlo con el profesor Eugenio esta noche vamos a presentar de que de quién se trata nuestro expositor Eugenio Camacho nació en MOC es licenciado en educación por la Universidad Tecnológica de Santiago y licenciado en derecho por la misma universidad en 2001 realizó diplomado en gestión cultural por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el gobierno de Cuba en el año 2012 realizó la maestría en educación superior en Cursa UAS de Santiago recientemente ha terminado una maestría en licenciatura hispanoamericana en el CURNE UAS cuya tesis está en preparación es escritor y cuentista, profesor de lengua española y literatura en los liceos de Moca y catedrático de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal de la ciudad de Moca en el año 2000, desde el año 2015 trabaja como técnico en el área de lengua española en el distrito educativo 0606 de la ciudad de Moca y durante los periodos 2006 al 2010 fue director cultural del ayuntamiento municipal de esta ciudad ha sido colaborador en diversos suplementos literarios del país entre ellos Ventana del Distinto Diario, Biblioteca y la Cultura del Siglo del desaparecido periódico El Siglo por su labor de cuentista, el profesor Camacho ha merecido diversos galardones entre los que cuentan un primer premio en el segundo concurso de cuentos de Radio Santa María tercer premio en el concurso de cuentos de la Alianza Sibaeña mención de honor en el concurso de cuentos Casa de Teatro 91 y 99 además obtuvo un primer premio en el concurso municipal de literatura organizado por el ayuntamiento de Moca y varios premios que también ha ganado el profesor Camacho en su carrera como escritor tiene diversos trabajos que han aparecido en múltiples antologías estamos hablando de que más de 20 antologías cuentan con publicaciones del profesor Camacho y ha publicado los siguientes libros además de esta participación en la antología como Dos Palabras para Eros, que es un libro de cuentos Melodías del cuerpo presente, también libro de cuentos y antología de la literatura contemporánea en Moca además de Bestiario Mínimo en Amargor, ediciones de Madrid actualmente publica sus trabajos en la revista Global y en el suplemento dominical Semana en el periódico El Nacional y nada, sin más preámbulo, le presentamos a nuestro profesor de esta noche Eugenio Camacho, adelante profesor Bueno, gracias a ustedes por esta invitación y por creer que podemos establecer un diálogo sobre estos temas de la literatura en sentido general quiero agradecer a mi amiga Elena Ramos por siempre ponerme en estas cosas yo también quiero agradecer sobremanera y me perdonan los demás quiero agradecer a la presencia de dos compañeros dos de mis compañeros de trabajo a Sandra Liranzo y a Nicasio Quezada que están por ahí a una gran amiga de Moca, Ana Arias que también está por ahí en especial a mi hija Mercy Auribel que está conectada desde la ciudad de Nueva York así es que gracias a ustedes por invitarme, por esta invitación fíjense, yo pienso perdón, me deja saber si puede ver la pantalla si se ve ahí la veo perfecto, vamos a dar hacia atrás listo yo pienso que este tema de ah bueno, antes vamos a aclarar una cosa que tiene que ver con lo metodológico yo pienso que no debo hablar solo el propósito mío es en este conversatorio provocarlos a ustedes porque yo estoy seguro que ustedes saben mucho también de realismo mágico de realismo maravilloso y de realismo fantástico y al final de este conversatorio ustedes se van a dar cuenta que sí que ustedes saben yo lo que pretendo es provocarlos a todos con algunas cosas con algunas lecturas que hemos traído con algunos ejemplos para que ustedes vean y dónde confluyen una cosa con la otra dónde coinciden y en qué se diferencian pero yo estoy seguro que ustedes también tienen manejo de estos temas y lo que vamos a hacer es establecer un diálogo cuando ustedes quieran hacer preguntas o tener una participación yo pienso que sí que la anfitrión que la anfitrión puede darle paso a menos que ustedes no consideren que yo termine de decir lo que voy a decir y luego entonces ustedes también hablan no sé cómo le parece mejor pero yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos modalidades excelente profesor si aparecen algunas preguntas en medio de la conversación que levanten la mano todo el mundo creo que sabe hacerlo debajo de donde aparece donde aparece la camarita y el símbolo del micrófono hay un botón que dice reacciones que tiene una carita entonces ahí le va a dar a levantar la mano pues comienza entonces vamos vamos dice aquí confluencia de los ritos el realismo mágico maravilloso fantástico en la narrativa latinoamericana del siglo XX hemos escogido la narrativa latinoamericana del siglo XX específicamente la novela y el cuento porque yo pienso que son los que donde hay ejemplos más prácticos para ilustrar lo que son estas corrientes de la literatura latinoamericana sobre todo del siglo XX pero vamos a hacer un un preámbulo en cuanto a lo del realismo maravilloso es bueno hacer contactar que el el realismo maravilloso existe de la manera en que lo plantea Alejo Carpentier específicamente en los países de América Latina en la literatura de América Latina y Carpentier que es quien plantea lo del realismo maravilloso en el prólogo que le hizo a la novela el reino de este mundo en 1948 se refiere a eso a esa realidad que que todo la tenemos en en nuestro en nuestras comunidades en nuestras ciudades en nuestro pueblo en nuestros campos que es una realidad tangible que está ahí y que es posible gracias a la a lo que él llama la exaltación del del espíritu entonces el realismo maravilloso como elemento de la cultura ha sido posible gracias a a la a esa cultura ancestral que tenemos los latinoamericanos específicamente por la mezcla racial del africano el español y el indio comience a proyectar por favor entonces dice aquí que lo real maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración de la realidad cuando surge el milagro de una revelación privilegiada de la realidad de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad de una ampliación de las escalas y categoría de la realidad percibida con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite para empezar la sensación de lo maravilloso presupone una fe subrayen esa palabra presupone una fe siga ponga la otra diapositiva por favor entonces como el realismo maravilloso presupone una fe vamos a ver cuáles son los elementos de lo real maravilloso dice aquí la invocación de dioses y espíritus del más allá la fe en los religiosos en lo diabólico la creencia en elementos de la cultura popular leyendas brujería curación de enfermos por medio de la religión ocurrencia de un hecho milagroso y la exaltación del espíritu cuando él habla de exaltación del espíritu es que él quiere decir que los latinoamericanos tenemos una una predisposición a la creencia o sea los latinoamericanos siempre estamos dispuestos a creer cosas y a creer en seres extraños y en sucesos en 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 elementos de la cotidianidad estamos dispuestos a creer no déjalo ahí en la segunda estamos dispuestos a creer siempre en ese tipo de cosas entonces tenemos una estamos preparados mentalmente nuestra mentalidad siempre está dispuesta a eso por ejemplo en nuestra vida cotidiana eso es muy común y en y en las comunidades a las que nosotros pertenecemos porque generalmente lo lo real maravilloso sucede en el en las comunidades rurales en en el campo pero en las ciudades también hay elementos de lo real maravilloso menos frecuente pero por ejemplo en en la cultura dominicana las leyendas populares son elementos de lo real maravilloso y las creencias populares por ejemplo por ejemplo mi abuela cuando cuando estaba muy nublado que iba a llover iba a ser mucha brisa ella amarraba un una piedra en una mata de naranja y y ya si dejaba de llover ella decía que que fue por eso que dejó de llover porque ella le amarró los testículos a san pedro entonces es una creencia una creencia popular y eso pertenece al realismo maravilloso entonces en en nuestra vida cotidiana también la gente relaciona la la curandería con con la fe en los religiosos por ejemplo en el campo cuando cuando alguien le va le da un té a un a un enfermo o le hace un huento y le y le frisiona el cuerpo le dice eso tú te lo vas a tomar en nombre de la tres divina personas yo en nombre de la tres divina personas entonces la curandería está basada en los religiosos y la gente cree en eso en la cultura dominicana también por ejemplo el ojo tiene una un elemento real maravilloso el por ejemplo si una gente cuando hay un niño pequeño que es que es muy hermoso la gente dice si se enferma que le hicieron mal de ojo y por eso las madres una un le guindan en el cuello a los niños un amuleto que es un pedacito de alcanfor para que no le para que no le hagan mal de ojo eso es cuando una persona mira mira mal a un niño pero no todas se dice que no todas las personas hacen mal de ojo eso eso son algunas personas en especial que tienen esa condición de hacer mal de ojo pero nadie sabe quién es entonces ese es un elemento también de la cultura dominicana que tiene que ver con el mal de ojo pero escasamente está recogido en la literatura de todas maneras lo 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 real maravilloso está relacionado con la invocación a dioses y espíritus por ejemplo en el cuento dos pesos de agua de Juan Bosch la vieja remigia como hay una sequía grande que está acabando con todo invoca a las ánimas y le ofrece con una vela prendida en un altar dos pesos de agua dos pesos de vela para que llueva entonces inmediatamente ocurre el milagro después que la vieja remigia hace eso entonces ya no le tengo que contar toda la debaca que armó ese aguacero gracias a los dos pesos de vela que la vieja remigia le ofreció a las ánimas y las ánimas concedieron ese deseo de la vieja de la vieja remigia de la vieja remigia entonces ahí ocurrió algo diríamos un hecho milagroso una invocación a los dioses y a las ánimas pero también esa creencia de la vieja remigia está basada en la fe en la fe de los religiosos y le decía que está relacionado con lo diabólico porque también en la cultura dominicana y eso es real maravilloso hay gente que supuestamente hacen pacto con el diablo y le venden los hijos al diablo en área de obtener riquezas y hay gente que tiene muchas riquezas en este país en campos y en pueblos y en ciudades de la república dominicana y la gente dice bueno es que él tiene un pacto con el diablo y por eso pero como la gente cree en eso entonces existe ese elemento en la cultura la cultura dominicana que pertenece a lo real maravilloso lamentablemente escasamente este tipo de cosas de los elementos de la cultura maravillosa dominicana están recogidos en la literatura me parece que hay un escritor que se llama que ha apellido Berigüete que tiene unos cuentos del sur que ahí hay elementos de lo real maravilloso y en muchos cuentos perdón Marino Berigüete Marino Berigüete gracias y en algunos cuentos de voz también como ya les señalé hay elementos de lo real maravilloso pero específicamente lo real maravilloso existe porque existe anteriormente una exaltación del espíritu y en la literatura de lo real maravilloso hay una hay una participación importante del lector el lector tiene que creer o sea lo real maravilloso también sucede en la mente del lector porque el lector cree en eso que está contando el escritor de manera que hay una participación secreta diría yo de complicidad entre el lector y el escritor que plantea la literatura de lo real maravilloso siga siga escárdeno entonces lo real maravilloso en el caribe todas las danzas caribeñas por ejemplo tienen un carácter invocatorio y un sentido ritual por ejemplo el gagá es una danza caribeña tiene tiene un sentido invocatorio si ustedes observan algunos rituales de las fiestas de gagá si ustedes han tenido esa oportunidad en batalles las leyendas de enrique blanco por ejemplo que está recogida por juan bolso en un cuento que se llama quique blanco eso es eso es pertenece a lo real maravilloso porque enrique blanco supuestamente la guardia dominicana no lo podía no lo podía agarrar porque enrique blanco se convertía en burro en caballo en cerdo en todo tipo de animal se convertía enrique blanco una especie de galipote ustedes han escuchado hablar en la cultura dominicana del galipote el galipote generalmente aparece convertido en perro en vacas se escuchan esas cadenas que se escuchan y que de noche en los patios de la casa el macandal en Haití exacto la leyenda de macandal recogida por Alejo Carpentier en el reino de este mundo esos son ejemplos de lo real maravilloso la creencia en las en brujas que se llaman los niños los niños moros los niños moros son los niños que no han sido bautizados y por eso en la cultura dominicana la gente bautiza a los niños lo más pronto posible además si bautizan a los niños a los niños bautizados no le hacen mal de ojo ni le caen enfermedades malignas de toda la que la que transmiten la gente que tienen que tienen esos malos ojos por eso los niños no se pueden dejar moros como dicen a los niños que no lo bautizan si ya le dicen moros entonces por eso la madre dominicana inmediatamente bautizan los niños las leyendas pueblerinas en todos los pueblos hay leyendas yo le puse ahí la de moca por ejemplo María Taquito y los puercos de Pitico María Taquito es una señora que va bajando por la calle de la Inver a medianoche y usted va caminando usted va caminando y María Taquito va detrás de usted y usted nada más oye los Taquitos porque no la escucha entonces cuando usted llega al frente del cementerio que está más abajo ya un poco hacia abajo de la ciudad entonces María Taquito el sonido de los tacos de María Taquito desaparece y los puercos de Pitico que es una leyenda de moca también de la calle Córdoba específicamente que era un señor que tenía muchos cerdos pero no le echaba comida y los puercos de Pitico gritaban y ahora entonces ahora la gente que camina a deshora de la noche por la calle Córdoba puede ser que escuche el grito de los puercos de Pitico esa leyenda también fue recogida en el carnaval de Moca y hay un personaje que se llama los puercos de Pitico en el también hay otros episodios de los reales maravillosos dominicanos el liborismo por ejemplo todas las leyendas basadas en el en liborio que es un personaje del sur ustedes lo conocen igual que yo y la cantidad de seguidores que tuvo liborio y que tiene liborio el liborismo casi convertido casi se ha convertido en una religión por la fe que profesan que profesan los seguidores de liborio la creencia en el vudú en los batallos dominicanos el tratamiento que se le da a los difuntos en toda el área del caribe y ustedes conocen igual que yo el tratamiento que se le da a los difuntos en la república dominicana hay que hacer hay que hacer llevar a cabo la voluntad del difunto porque si no el difunto sale entonces se le se le encalaca a cualquiera en el en el cuello y luego entonces cuando el difunto se encalaca sucede una especie de ventríloco el difunto comienza a hablar en la voz del personaje donde él se montó y ya ustedes saben lo que sucede ahí tenemos también otro elemento la botija que es un un famoso muerto que le dice a otro en el sueño o durmiendo que hay un dinero enterrado en el tronco de un árbol y entonces ya usted sabe para ir a buscar esa botija todo todo el ritual que hay que armar todas las cosas que hay que hacer pero la mayoría de la gente deja supuestamente ha dejado el dinero botado porque tiene miedo de buscar la botija yo quisiera que aparezca gente ahora dando botija con esta crisis que hay para que ustedes vean lo que va a suceder y las celebraciones de San Miguel también pertenecen a los real maravillosos siga la diapositiva entonces ¿quiénes son los más fieles exponentes de los real maravillosos? Alejo Carpentier en el reino de este mundo Juan Bosch en dos pesos de agua hay una novela de Miguel de Cervantes que se llama el coloquio el coloquio de los perros que a mí me parece que tiene elementos de los real maravillosos Carlos Cayodi en en el cuento Pinocho yo sé que todos ustedes han leído el cuento de Pinocho y hay algunos elementos de los real maravillosos en el cuento Pinocho por ejemplo ustedes saben que Pinocho construye su muñeco de palo en su taller entonces él él quiere él tiene el deseo de que ese muñeco tenga vida tenga vida que Yepeto tenga vida entonces al otro día al revés Yepeto al revés Yepeto es el que lo contó sí, sí, sí gracias entonces pero él quiere que 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 ese muñeco tenga vida entonces una hada en la noche le da vida al muñeco y al otro día le habla en el taller entonces luego luego hay otros elementos de los real maravillosos por ejemplo cuando 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 Pinocho se ha ganado se ha ganado el dinero en el taller en el teatro de Titiritero del señor que lo dejó que lo dejó encerrado y que pudo salir gracias a la a la varita mágica de la hada madrina en todos los cuentos populares en todos los cuentos populares de la antigüedad específicamente casi todos son elementos tienen elementos de los real maravillosos porque son cuentos extraídos de la cultura popular y son cuentos extraídos específicamente de acuerdo a leyendas de la oralidad de manera que tal que toda la literatura del universo también ha sido escrita gracias a los a la oralidad a los elementos de la cultura oral yo no creo que haya una literatura que no esté basamentada en los elementos de la cultura oral quizás la literatura más moderna de estos tiempos del siglo XX y el siglo XXI no tenga esa condición pero la mayoría de los cuentos infantiles por ejemplo lo que han sido recogidos por los hermanos los hermanos Green todos tienen elementos de los real maravillosos porque son extraídos de la cultura oral pero todo lo que digan había una vez o érase una vez y todos los cuentos de Velorio los cuentos de Pepito que ustedes encuentran por ahí tienen elementos de los real maravillosos seguimos esa foto que yo le he expuesto ahí es para para contarle una anécdota de un ejemplo de los real maravillosos que yo vi en la ciudad de Montreal y yo me lo encontré extraño porque yo decía como en una ciudad como Montreal hay elementos de la cultura de por ejemplo de la República Dominicana que se conectan con un episodio que yo vi en la ciudad de Montreal yo vivía en la eso fue en el 2000 2020 en en agosto del 2020 yo vivía en una avenida que se llama Cass Grime y al lado de mi casa había una coreana que es esa que está ahí y la coreana tiene dos niños y está casada con un señor coreano también que es un señor muy mayor ya diríamos que que es muy mayor que ella y ella se queja de su mala suerte de que ella no ha tenido suerte en ese país no le ha ido bien ella vive en un apartamento de lo que presta el gobierno de lo que le otorga el gobierno la gente que no tiene vivienda en Montreal y su esposo no trabaja él fue él es su familia fue una víctima de la de la de la guerra le mataron su todos sus familiares cuando él tenía apenas cinco años y pudo escapar él casi no habla porque todavía no no quedó frustrado para toda su vida de de ese episodio él él mira sí yo lo yo lo conocí pero casi no habla entonces lo que hay que ella sacó toda el poquito de comida que tenía en la despensa de su casa lo puso en la calzada de la avenida Casgrine y sacó una 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 lata que ustedes ven ahí cerca de la bicicleta entonces prendió un fuego y cuando después que prendió el fuego sacó unas monedas monedas canadiense y la estiró por todas las calzadas y luego entonces comenzó a cantar una a tararear una canción en coreano se aglomeró alguna gente pero nadie sabía de lo que estamos ahí que que decía esa canción imagínense en coreano y y y tuvimos la suerte de que pasó un señor asiático por ahí y alguien le preguntó entonces él dijo que eso era una canción que evoca los dioses dioses asiáticos que castigan a las personas que se van de Asia y no regresan a su tierra entonces lo que se entiende es que la mala suerte de la coreana ha sido como un castigo que le han impuesto los dioses asiáticos porque ella abandonó sus tierras y sus ancestros luego entonces cuando ponga la otra foto es carly por favor cuando ella ah bueno la anterior se ve mejor cuando ella comenzó a hacer su ritual comenzó a expandir una agua por toda la calzada entonces ahí se inició un aguacero y tuvo que recoger recoger toda la comida y todos tuvimos que que irnos también pero fíjense como un ritual hecho en una ciudad como Montreal conecta fielmente con la cultura de otros países con la cultura nuestra específicamente con la cultura del Caribe y por eso que yo digo entonces que el realismo por eso yo le llamé a esto la confluencia de los de los ritos siga por favor entonces donde es que más específicamente se manifiesta lo real maravilloso de todo lo que hemos hablado en en la novela el reino de este mundo de Alejo de Alejo Carpentier fíjese que en en esa novela Macandal asistido por su compañero Tinoel burla todo el tiempo a los a los amos blanco a los a los que gobernaban la isla de Haití en ese momento que estaba colonizada por los franceses en en los años 1700 en el siglo 18 entonces Macandal quería vengarse con todo y su raza quería vengarse de los esclavizadores franceses y por eso los mataba de diversas maneras porque Macandal con su condición de brujo se convertía en todo en ave en insecto en animales y se escondía en los lugares más extraños que los los amos blancos de esa época no lo podían encontrar no era tan fácil que lo encontraran entonces solamente él tenía conexión continuó él y con y con la gente que lo asistían y por eso Macandal logró entonces vengarse envenenando las aguas envenenando envenenando la leche la comida y cuantas cosas se le ocurrían pero llegó un momento en que si pudieron atrapar a a Macandal y lo amajararon a un árbol en una plaza en la que convocaron al pueblo para que viera aquel ritual en el que iban a matar a un tipo que había hecho mucho daño a los blancos franceses que vivían en Haití entonces amajararon a Macandal a un poste y le prendieron fuego a todo alrededor este fragmento que está aquí que vamos a leer es de el reino de este mundo y dice así Macandal estaba ya adosado al poste de torturas el verdugo había agarrado un recodo con las trenzas repitiendo un gesto estudiado estudiado la víspera frente al espero el gobernador desenvainó su espada de corte y dio orden de que se cumpliera la sentencia el fuego comenzó a subir hacia el manco sollamándole las piernas en ese momento Macandal agitó su muñón que no había podido atar en un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible aullando con guros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante sus ataduras cayeron el cuerpo del negro se espigó en el aire volando por sobre las cabezas antes de hundirse en las ondas negras de la masa de esclavos un solo grito llenó la plaza Macandal sauvé entonces para todos los negros de su raza que estaban ahí Macandal salió volando sin embargo sin embargo ustedes saben que Macandal murió ahora bien que es lo que sucede que de acuerdo a esa fe ciega de acuerdo a esa a esa creencia que tienen que tienen los de su raza ellos saben que quemaron a Macandal pero ellos se hicieron que no vieron ese episodio para ellos Macandal salió volando y esa gente que está ahí de la raza de Macandal cree que los amos blancos no vieron el cuerpo de Macandal cuando se convirtió en ave y ellos están seguros de que Macandal regresará de que Macandal volverá hacia el pueblo de Haití a liberarlo de los amos blancos vuelto ave vuelto animal vuelto vaca o vuelto insecto entonces de eso es específicamente que habla Alejo Carpentier y que ya lo había planteado en el prólogo a la novela El reino de este mundo de 1948 entonces fíjense como el realismo mágico le da la oportunidad al escritor de aprender la realidad de tomar la realidad para darle una connotación maravillosa entonces tenemos que el realismo mágico se nutre el realismo maravilloso perdón se nutre de la cultura popular se nutre del folclor y puede usar lo histórico como elemento de su contenido en este caso Alejo Carpentier ha tomado un episodio de la independencia de Haití cuando se liberaron de de los franceses entonces yo pienso que de toda la literatura del área del Caribe y de América Latina el el reino de este mundo es lo que mejor ilustra el realismo maravilloso hay otras novelas de Alejo Carpentier que aparecen elementos de los real maravillosos pero esa es la que mejor ilustra siga la diapositiva por favor ah bueno entonces si tienen alguna pregunta o alguna intervención sobre lo real maravilloso yo pienso que es un momento importante para que esto no se haga tan monótono y nada más ustedes me escuchen a mí por Dios bueno si tienen alguna si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o abrir su micrófono o alguna intervención no tiene que ser pregunta alguien puede dar una opinión o hablar de alguna experiencia de los real maravilloso también o algún episodio que haya visto o escuchado en su Amarilis Cueto buenas noches en relación al realismo maravilloso que usted habla y que describe también mucho gusto yo soy Amarilis Cueto yo publiqué un libro que se llama El despertar de Ogún donde hay recojo varias de las de los mitos de los campos de nuestro país que son mitos que me cuenta mi madre ellos tenían muchas creencias muchas cosas entonces fueron les fueron transmitidos por sus a su vez por sus padres entonces a fin de que eso no se pierda yo he recopilado algunos así como usted dice cogí a través de la oralidad de mi madre y entonces yo la la interrogo y hago que me cuente esas cosas que antes eran eran sus creencias que de esos campos remotos donde no había donde solo se alimentaba de esas creencias y a su vez sus padres se lo transmitían a ellos es pienso que hay que hay que de alguna manera preservarlos para las futuras generaciones para que no se pierdan porque es parte de nuestra cultura muchas gracias gracias a usted tengo dos manos levantadas tengo a Odaly Soto y a Elena Ramos Odaly puedes hablar buenas noche quería preguntarle a mi compañero que además del cuento de dos pesos de agua de Juan Bos cual otro cuento él cree que tiene el realismo maravilloso también o se presenta le puedo responder ahora usted es el que manda aquí Odaly gracias por tu pregunta y por y por tu participación yo si hay por ejemplo yo pienso que en en el difunto estaba vivo me parece ese ese cuento tiene elementos de los real maravilloso hay otro que se llama wow los los algarrobo algo así no estoy seguro pero hay en el difunto estaba vivo si me parece que hay elementos elementos de los real maravilloso claro que sí muy parecidos a lo de a lo que a lo de dos pesos de agua ahora llega la memoria es quizá de aquí a cuando terminemos puede aparecer puede recordarme Elena ok escuchando la parte que decía sobre que hay una complicidad entre el escritor y el lector tú sabes que nosotros crecemos escuchando esas historias de galipote de bruja etcétera y entonces llega un momento que cuando nos metemos en la universidad en cierto modo nos sacan de esa idea hasta qué punto el lector puede creer en los realismos maravillosos cuando está leyendo esos textos qué tal si el lector perdió si antes de llegar a ese texto el lector perdió esa creencia en esas historias que le habían contado qué pasa entonces se pierde ese interés qué sucede no cumple el objetivo el escritor o te están leyendo en otro país quizás que no no tú me hiciste una pregunta Elena si te preguntaba si te preguntaba ok si yo yo pienso que no que no la participación del lector sucede porque hay una exaltación de los espíritus del espíritu en el sobre todo los países en los en los lectores caribeños los todos los habitantes del caribe estamos siempre exaltados espiritualmente porque es ustedes están escuchando al profesor camacho porque yo no no se no se no se no 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 se se retome la intervención revise su conexión porque se nos está cayendo su se nos está frisando su imagen y la voz vamos a darle un momentito ok ahí me están escuchando no me escuchan ahora ahora me escuchan bueno le decía que en muchos no se encuentran extraño por ejemplo que en una en una pared de un campo en un árbol aparezca una imagen entonces va mucha gente a ver esa imagen alguien dijo que esa imagen era la virgen de la alta gracia o alguien dijo que la imagen era jesucristo y ya antes de tú salir de tu casa tu espíritu está exaltado con anterioridad y cuando tú llegues a ver la imagen exactamente tú viste la imagen de jesucristo o viste la imagen de la virgen de la alta gracia y eso sucede por 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 lo que a nosotros nos han enseñado en nuestra cultura desde chiquito desde pequeño y tiene que ver y está relacionado con los religiosos con el milagro de los religiosos con que con que los santos te pueden ayudar con que tú estás protegido por un ángel con que tú tienes protección cuando te acuestas cuando ofrezas un padre nuestro que alguien te acompaña que la virgen te acompaña que vete con dios que verte con el espíritu santo entonces todo esa exaltación que nosotros tenemos en el interior es lo que nos hace cómplice cuando estamos leyendo la literatura real maravillosa y por eso seguimos leyendo y no dejamos el texto porque nosotros somos un creyente secreto de eso que está contando ese escritor y ahí es que yo por eso que yo me refiero a esa participación del lector cuando lee los real maravillosos que es una participación secreta pero si el lector no cree en eso dejaría el texto eso es lo que yo pienso ok ok no sé si respondí tu inquietud si si pero hasta cierto punto yo entiendo también que tiene que ver con la forma en que lo cuente y de qué manera puede entrar el escritor a esa fantasía porque si el lector no cree ya en eso pues hasta qué punto puede valerse el escritor para meter a ese lector en la fantasía puede valerse de una cosa que se llama el carácter de verdad lo la verosimilitud del texto o sea esa conexión que hay entre lo real y y hay que pena se friso vamos a un si el profesor no se le está escuchando se friso le apague el video porque así consume menos ancho de banda si intente hablar ahora retome la respuesta por favor me escucha bueno vamos a darle un momentito si escuchamos la escuchamos me escucha pues puede seguir pues vamos a tratar de seguir entonces perfecto se le escucha perfectamente así que puede continuar ponga la la presentación perfecto se ve la presentación ahí entonces no hay otra intervención otra pregunta después de bienvenida después de Elena por favor también había en el chat alguien en el chat hizo una pregunta y ahí hay una persona es bienvenida Mendoza que tiene la mano levantada ella fue la que hizo la pregunta en el chat también no déjeme ver verifico ok no 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 fui yo pues carles el profesor quedó haciendo una explicación de que Elena preguntaba que qué pasa si el lector no cree entonces dijo que había que hacer había que incluir algo de lo real lo verosímil y ahí le perdimos ahí se perdió el sonido no no se terminó esa respuesta si es cierto usted estaba hablando de la verosimilitud exacto cuando se cayó la conexión ok entonces yo le decía a Elena que ella me preguntaba que qué pasa entonces cuando el lector no cree lo que qué pasa con el escritor lo que lo que sucede es que el escritor tiene que plantear también su episodio de lo real maravilloso para que para que el lector pueda quedarse ahí con el texto entonces para que el lector pueda pueda creer en lo que él está narrando y y al lector le parezca eso como como un hecho verídico como un hecho tangible de la realidad eso eso es lo que el escritor debe debe tratar de conseguir debe tratar de conquistar para que su texto tenga efecto ahora bien si el si el escritor está contando un episodio de lo real maravilloso y el lector entonces se le cae el texto de las manos o no o no sigue leyéndolo entonces hay un o algún elemento de flojera narrativa en este caso de de los mecanismos de la narración que el escritor entonces debería revisar ahora como lo sabe el escritor entonces ahí existiría un problema lo que yo pienso es que el escritor de lo real maravilloso debe tratar de contar su episodio con la mayor veracidad posible para que entonces con ese poquito de 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 exaltación espiritual de los lectores dominicanos y latinoamericanos entonces podamos conseguir definitivamente que termine de leer eso es lo que yo pienso bienvenida bueno lo real maravilloso me gusta mucho la exposición que usted ha hecho tiene mucho que ver como ya lo has dicho con las tradiciones del campo las tradiciones religiosas y todo eso entonces en ese sentido trasciende las regiones los elementos regionales o provinciales porque cuando usted habla de la vieja del otaco hacia el norte aquí en el sur conocemos la viejita del otaco también pero en este caso tiene que ver un poco con la mujer que andaba de noche en los años vamos a decir en que la mujer estaba menos liberada en ese sentido y como andaban con tacos las mujeres que iban a fiestar de acuerdo a algunas investigaciones pues se hablaba de la tradición de la viejita del otaco y se escuchaban de noche entonces eso me dice cuando usted dio el ejemplo ahorita de que en moca hay en una calle creo que entonces es como la misma historia prácticamente en dos polos en dos polos opuestos de las regiones del país y para la persona que preguntó que usted ahorita mencionó a Marino Berigüete él tiene trece cuentos del supersticioso del sur que tiene básicamente también el tema de la ciguapa la botija y todo eso hay varios ahí para la persona que ahorita habló que quería algunos temas pero nada era un poco eso y con relación a la tradición oral que se ve realmente lo que usted dice se reconfirma bastante cuando uno oye todos los cuentos que en regiones diferentes del país se cuentan tal vez con algunas cositas diferentes pero que son las mismas historias que tienen que ver con todo esto de lo real de lo maravilloso en el cuento era cuánto el comentario gracias por su intervención muy valiosa si las historias confluyen confluyen todas son las mismas historias con algunas variaciones que le ha otorgado la oralidad de acuerdo al interés del contador de la historia y de acuerdo a la geografía y el escenario donde esa historia ha sido contada y eso nos nos ha venido a nosotros de una tradición milenaria y nos ha llegado a nosotros gracias a la tradición española y a todas las culturas que han confluido en este territorio y en los territorios del Caribe específicamente todas todas las culturas los 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 viajeros los los piratas los conquistadores científicos literatos todo el que ha venido a estas tierras desde desde que fueron conquistadas hasta ahora han traído sus historias y todas esas historias confluyen de manera diferente de acuerdo al interés del contador de acuerdo al interés del orador entonces por eso que usted dice que también la mujer de los taquitos aparece en el sur y así sucesivamente aparecerá en muchísimos lugares más también gracias seguimos entonces Carly verdad si no tenemos más comentarios creo que había un comentario en de Rosagna en en el chat en el chat que dice va a depender del tipo de lector muchos se maravillarán otros pensarán que es un disparate entonces perfecto podemos continuar sí entonces vamos con el realismo mágico dice aquí que es la narración naturalizada de los reales la introducción realista de un elemento inverosímil sin que su inverosimilitud cause extrañeza alguna incluso cabe señalar lo normal lo verdadero lo real suele ser mostrado como lo extraño es decir el elemento inverosímil funciona como un alente a través de la cual es posible observar algo que no funciona en la realidad tangible porque solo es posible en el mundo de la ficción entonces en el realismo mágico que también se nutre puede ser que se nutra de elementos de la cultura como el mito y esa es la principal uno de los principales elementos del realismo mágico al igual que el realismo maravilloso que se alimenta también se nutre de los mitos de la realidad y de la cultura pero en el realismo mágico las cosas se narran entonces los episodios lo vemos de una manera natural sin sin esa exaltación espiritual sin esa mentalidad preestablecida que tenemos en el realismo maravilloso sin esa fe ciega en eso que se está narrando porque en el realismo maravilloso los personajes tienen una fe ciega en que una cosa va a suceder piensen en el reino de este mundo piensen en los dos pesos de agua la vieja aremija estaba segura que iba a llover ahora en el realismo mágico las cosas no suceden así los elementos de la narración esa esa aura mágica de la realidad el escritor te la plantea de manera natural por ejemplo en en el otoño del patriarca que a mí me parece que tiene elemento de realismo mágico mucho más presente que en que en cien años de soledad si ustedes se fijan la las cosas son narradas de una manera natural los episodios son contados de una manera natural sin que al lector eso le cause ninguna extrañeza en el realismo mágico no vemos nada extraño sino una atmósfera que nos parece nos parece que tienes que tiene una magia que nos que nos conquista y esa es y ese es el efecto del realismo mágico presentarte una atmósfera que no te resulte extraña que te resulte verdadera pero sabemos que solo existe en el mundo de la ficción por ejemplo la novela que a mí me parece que más plantea el realismo mágico hay muchas en América Latina pero la que a mí me parece mejor que mejor ilustra el realismo mágico es Pedro Páramo de Juan Brulzo fíjese que en Pedro Páramo el mundo todo el mundo de la novela está contado de una manera muy natural los dos agrieros que se encuentran en uno de los caminos de Comala Juan Preciado y Abundio comienzan a hablar de repente van montados cada quien en su caballo o en su burro y van rumbo a un escenario que se llama Comala ahora bien luego de un poquito de la conversación cuando avanzan nos damos cuenta de que son dos muertos ahora después que nosotros nos damos cuenta que ellos son que Abundio y Juan Preciado son dos muertos a nosotros nos causa eso nada extraño nosotros vemos el mundo de Juan Preciado y de Abundio como algo natural y cuando y cuando Juan Preciado llega a Comala que llega donde donde Eduviges Diada para que ella le dé posada Eduviges Diada le dice a Juan Preciado ya yo sabía que tú venías porque tu madre me lo había dicho o sea tu madre hace mucho que se fue pero ya ella me lo había dicho y Juan Preciado lleva en el en el bolsillo de su camisa un retrato de su madre que en el camino le va calentando el bolsillo y le va calentando el corazón entonces fíjense cómo todo ese episodio está contado por muertos y cómo Juan Rulfo arma toda una atmósfera extraña sonambulesca en un pueblo extraño llamado Comala que a uno le parece algo verosímil sin embargo es una atmósfera inverosímil pero tiene un carácter de verdad porque todo está sucediendo de manera normal por ejemplo cuando cuando llevan cuando Miguel Páramo el hijo de Pedro Páramo ha muerto y lo llevan a la iglesia le hacen la misa de cuerpo presente el Pedro Páramo le pide al cura que perdone a Miguel Páramo para que no se convierta en una en un alma en pena pero el cura ustedes saben le dice que no que no puede perdonar perdonar a Miguel Páramo porque Miguel Páramo ha violado la hija de su de su hermano Miguel sabe que Miguel Páramo es un delincuente y que también mató a otro familiar del cura y que por eso él no lo puede perdonar y todo eso está contado de una manera tan natural que a nosotros hasta nos olvidamos que que todos esos personajes de la novela están muertos entonces ese es el efecto de lo del realismo mágico contarnos a nosotros una realidad que sabemos que es una ficción pero que nos pare nos parezca real siga la diapositiva por favor entonces cuáles son los los elementos del realismo mágico el imperio de la magia lo inverosímil el mito la la alucinación y el el misterio ahora bien todo esto no sucede ni en la mente de los personajes y tampoco sucede en la mente del lector el lector en el realismo mágico es aprendido por una realidad que plantea el escritor pero y su participación no la única la única la complicidad del lector en el realismo mágico es disfrutar de esa magia del texto y creérselo es muy diferente al realismo maravilloso el realismo maravilloso el lector también tiene que creer para que para que se logre el efecto de los real maravilloso los personajes tienen que creer también los los actantes como dice como dice mi amigo y profesor bartolo garcía molina y y mi otro querido profesor roa los actantes en en el realismo maravilloso tienen que creer en el episodio y los lectores tienen que creer en el episodio el realismo mágico los actantes no tienen que creer en la en la magia que se cuenta sino el lector si es que la tiene que creer siga por favor los exponentes del realismo mágico en américa latina ya le dije gabriel garcía mar que en 100 años de soledad y en el otoño del patriarca elena garro en una magnífica novela que se llama los los sueños del porvenir juan rulfo en en pedro páramo miguel ángel asturias en el señor presidente y arturo uslar pietri en una novela que se llama las lanzas coloradas hay otros textos hay otros textos que por ejemplo en cuentos hay muchos cuentos que tienen que tienen elementos del del realismo mágico en en república dominicana son escasos los cuentos que están que tienen los cuentos mágicos realistas de paso yo no creo que habrá novela en la literatura dominicana que pertenezca al mundo de los mágicos de los mágicos de realismo mágico si si hay ustedes me pueden ayudar si hay marcio de los magiolos ok cabe dentro de eso en cual cual novela hay una novela que se llama creo que la balada no 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 es wow es una novela que tiene un personaje se llama Mimilo como se llama el personaje Mimilo tu te acuerdas recuerdas algún episodio oh si un episodio chulísimo se desarrolla en la en la región sur y entonces aparecen todos estos seres de la mitología dominicana la ciguapa aparece una una perra que en realidad es un hombre que tiene de que las tetas la va arrastrando por el suelo wow pero pero es una cosa increíble que se me yo la voy a buscar porque yo la tengo aquí la mira la biografía difusa de sombra castañera esa es la novela la biografía difusa de sombra castañera ahí están todos los ingredientes del realismo mágico si yo creo que también puede ser la del doctor roa el regreso de justin me parece que tiene realismo mágico porque habla de unos elementos haitianos de vudú y eso casi al final de la novela me parece que también tiene esos elementos fíjense que si hay novelas o textos con realismo mágico en la literatura dominicana son muy son muy escasas por un por una cuestión cultural e histórica recuérdense que la los primeros textos del realismo de realismo mágico en América Latina comenzaron a llegar tardío a la República Dominicana y por eso la influencia del realismo mágico en la literatura dominicana es muy escasa nosotros no teníamos tanto acceso antes a la literatura latinoamericana nosotros nosotros tenemos un poco de contacto con la literatura latinoamericana de los años diríamos de los años de finales de los 70 hacia acá pero de ahí hacia atrás era un poco difícil porque el trasiego de texto las escasas librerías además esos textos no eran editados con con tanta cantidad recuérdese que de los 60 hacia abajo la literatura latinoamericana no era tan prolífica en cuanto a circulación recuérdese que cuando García Marquez le llevó a su primer editor de Alianza MC me parece 100 años de soledad le dijo que no que no la podía editar en fin entonces los hay algunos textos que son anteriores a 100 años de soledad pero recuerden que fue a partir de 100 años de soledad cuando comenzó a proliferar esa idea del realismo mágico en América Latina la novela de Elena Garro es muy anterior y las novelas de Miguel Ángel Asturias también y quizás los textos de Uslar Pietri pero esos textos no llegaron en esa época a nuestro país entonces de ahí que la influencia es un poco escasa lo que no sucede con el realismo fantástico que si tenemos influencia del realismo fantástico latinoamericano en la literatura dominicana es muy diferente porque ya los textos y los autores que proliferaron con el realismo fantástico si comenzaron a llegar a República Dominicana y a tener su influencia a partir de los años 80 en la literatura dominicana pero me alegro el ejemplo tuyo Héctor lo que tal vez tú te recuerdas de algún episodio de la novela y que podamos ilustrar pero cuando tú me hablabas de Galipote entonces Galipote es un elemento del realismo maravilloso habría tendríamos que ver entonces y él no pero yo lo que quiero significar que él hace como una mezcla de todas estas posibilidades culturales eso no quita que un texto confluya tanto el realismo maravilloso como el realismo mágico puede hacer que en una novela aparezcan elementos en una novela real maravillosa aparezca un elemento fantástico y aparezcan elementos elementos dolos real maravillosos o por ejemplo en Pedro Páramo hay elementos fantásticos también aunque sea una novela específica del realismo maravilloso pero bien seguimos entonces con las con las diapositivas por favor entonces yo le he traído aquí un fragmento del realismo mágico y vamos a leerlo y luego entonces le voy a decir de qué novela se trata hay una mano levantada hay una mano levantada dice Rosanna bueno podía esperar aunque era una inquietud que yo tenía con relación al poema de Tomás Hernández Franco yo tenía la misma lo tenía en la punta de mencionarlo a Yelida eso me pasó a mí con la pregunta también de Elena la tenía en la mente pero bueno ese poema de Tomás Hernández Franco tiene unos elementos que yo no sé tengo la duda de si es de lo real maravilloso o el realismo mágico por el asunto de los los espíritus noruegos y los caribeños cuando se están disputando la nacionalidad de Yelida esa parte no sé si a cuál de los dos pertenece si al realismo mágico o lo real maravilloso lo que hay que ver cómo está planteado si los personajes en el poema están evocando a los espíritus noruegos o a otros espíritus del más allá para disputarse para disputarse a Yelida usted decía sí yo creo que son los espíritus para disputarse a Eric ellos están como discutiendo entre sí si Yelida debería de ser de Europa o debería ser del Caribe y es entre los espíritus que discuten ok lo que hay que ver qué dicen los espíritus y cómo está planteado por el autor de ahí que va a depender porque si él pone en boca de los personajes evocación de los espíritus o llamado de los espíritus y los espíritus llegan y y toman y cambian la realidad entonces estamos ante un episodio real maravilloso naturalmente ahora si los si es si los espíritus tienen presencia de manera natural de manera natural sin que intervenga la creencia ni la fe ni la ni la invocación ni la evocación entonces estaríamos ante una la presencia de un episodio de realismo mágico realismo mágico muy bien perfecto gracias Héctor Héctor tiene la mano levantada no sé si era de ahorita o si era de ahora no es de ahora a mí me parece que que Yelida es enteramente realista yo no creo que tenga esos elementos porque la la influencia que ejerce esa alusión a a los seres mitológicos está basada en la realidad ¿por qué? porque ninguno de los personajes se siente afectado por eso o sea no no vemos ahí que nadie esté realizando un milagro que el hecho de que de la unión de Madame Suki y de Eri haya sido producto de una bebida alucinógena una cosa así nada de eso todo es como muy real y como muy etnográfico más que que de esto de fantasía de 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 milagro Emma ni siquiera llega a pretende de que alcanzar cierto nivel de 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 placidez mediante eh un un medio como como que rompa lo natural sino que simple y llanamente él está contando la historia de estos dos personajes que son muy contradictorios porque uno representa la cultura negra y el otro representa lo blanco entonces ese choque étnico es para mí lo que él pretende realzar y y y como ponernos a pensar sobre sobre ese tipo de cosas no no sobre lo específicamente la trascendencia la la el más allá ni un milagro ni una fuerza superior todo ocurre dentro del marco de de la realidad es lo que yo pienso sí sí la relación se da así pero es que ya cuando 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 Madanzuki concibe a Yelida que entonces se disputa la donde que la de donde es ella de donde se oriunda y son los espíritus los que intervienen ahí para decir que no que tenemos que hacer arrebatársela porque de nosotros de Noruega pero pero es un pleito como entre los espíritus y nada tiene que ver con los personas sí yo yo pienso igual que Héctor que en Yelida no hay no existen esos elementos ni de realismo mágico ni de realismo maravilloso sobre todo porque este este tipo de teorías no están presentes en la poesía son son muy escasos no están presentes en poesía estos elementos están presentes en narrativas de manera de manera específica quizás en algunos poemas universales pueden aparecer algunos elementos de realismo fantástico realismo maravilloso diríamos tal vez en los los cantos de Maldoror de de Lautremont Eugenio y y sabe aquí a mí me parece que tal vez podrían ubicarse dentro de ese contexto si la mística y la ascética podría ser como literatura podrían enmarcarse dentro de eso porque es se invocan mediante milagros se dirigen la palabra obviamente a seres inanimados y qué sé yo cuánto pero tendría que hacer con episodios muy específicos diría yo pero en poesía no no es muy escasos bueno yo creo que en la parte que dice Rosagna cuando los dioses están luchando porque se muestra es poesía pero también es una poesía narrada entonces se va a contar una historia entonces en ese proceso hay una parte en donde si los dioses de Noruega y los dioses de Haití o los dioses de la descendencia negra están luchando luchando por esta concebir por concebir la realidad y hasta qué punto va a ser realidad si realidad va a ser hombre va a ser mujer o si va a ser las dos cosas entonces yo creo que sí puede ser que aparezca en una partecita de ese poema un poco de realismo mágico por el hecho de que hay dos entes que están luchando contra algo que va a ser el resultado de toda esa historia que se está contando ahí ok ok Elena pero hay que ver cómo cómo sucede cómo lo plantean qué dicen los personajes qué qué situaciones suceden qué hecho sucede en el momento en el momento de esa lucha por diputarse de la nacionalidad de Eric que eso es lo que lo que hay lo que ha dicho ok lo que más que la nacionalidad es la forma la forma en que ella vendrá ok ok seguimos entonces dice aquí durante el fin de semana las vacas irrumpieron el palacio presidencial y destrozaron con sus pezuñas las puertas de hierro milenario construida bajo los caprichos del jefe más hacia el interior removieron con sus mugidos el tiempo estancado en las ventanas por las cuales el presidente en horas del atardecer miraba distraído una manada de tigres en los jardines del palacio devorando a niños haitianos que eran usados como carnadas para la alimentación de sus mascotas luego el presidente se paseaba inquieto las manos por la nariz para desviar el olor y la brisa de los muertos y su podrida tristeza solo así nos atrevimos a entrar en aquella atmósfera cargada de poder otoñal al poco tiempo de la increíble irrupción de las bestias hambrientas vimos los cadáveres de los guardias que aguardan en la entrada principal enganchados en los finos cuernos de las vacas milenarias que cogerían por los pasillos del palacio presidencial como alma que lleva el diablo ese fragmento es de el otoño del patriarca de García Márquez y a mí me parece no sé a ustedes un ejemplo de realismo mágico fíjese como todo está planteado ahí de una manera natural sin exaltación fíjese cuáles son las carnadas de los tigres que hay en el patio del palacio entonces cómo cómo García Márquez plantea eso cómo cómo él plantea la erupción de las vacas en el palacio en estos días yo pensaba en esa novela porque hubo una noticia que me llamó mucho la atención en un país tal vez ustedes me ayudan a recordar en estos días que hubo una manifestación popular y me parece como que asaltaron el palacio fue o o el pueblo desesperado se metió en la casa del presidente se bañaron en la piscina algo así fue no 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 recuerdo en Trilanca en Trilanca exactamente exactamente y y cuando yo escuché esa noticia pensé en la novela el otoño del patriarca de García Márquez y me pareció que eso es una realidad un episodio del realismo moderno seguimos entonces los elementos del realismo mágico el uso de la hipérbole de manera exagerada ya lo pudieron ver en el fragmento que leímos la recurrencia al mito la evocación del origen del mundo a través del mito bíblico del génesis eso lo podemos ver en en algunos episodios de cien años de soledad historias antiguas inventos milenarios también sucede en en algunos episodios de cien años de soledad y atmósfera rocambulesca una atmósfera rara como esa que provoca el fragmento que yo acabé de leer seguimos para adelante entonces realismo fantástico y ya estamos terminando no se desesperen o tal vez he hablado mucho para nada profesor continúe que 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 ok gracias entonces vamos con el realismo fantástico para que luego entremos algunas diferencias dice Testanto Doró que es un autor que yo leo mucho y les invito a ustedes a que lo lean búsquense un libro que se llama introducción a la literatura fantástica y está en pdf lo puede lo pueden bajar fácil pero también lo pueden encontrar en encuestas yo lo compré en la librería cuesta dice aquí lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que sólo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural se entiende por fantástico aquello que sufre o padece una transformación de la realidad puede transformarse el sujeto en el escenario o el escenario a partir de lo que el sujeto sabe de ella o sea puede puede haber una transformación de la realidad a partir de lo que el sujeto sabe de ella el sujeto lector o puede transformarse el escenario a través del sujeto actante en la obra en este caso puede ser uno de los protagonistas entonces lo fantástico es esa sensación como dice como dice julio cortaza que nosotros sentimos cuando se cuando el escritor quebranta las leyes de la realidad cuando se quiebran esas leyes de la realidad que nosotros hemos visto que en la que hay una instrucción de otros elementos en la que sucede otra realidad o sea el realismo fantástico plantea una realidad alterna o sea modifica el estado natural y plantea otra realidad eso es lo que sucede hay una violación del espacio en este caso y puede ser una 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 violación del tiempo en cuanto al uso en cuanto al estiramiento o en cuanto a cortar el tiempo de la narración vamos a ver algunos ejemplos más adelante siga la diapositiva por favor entonces cuál es cuál es el mecanismo de lo fantástico diríamos que el sueño la vigilia la pesadilla la ocurrencia de un hecho sobrenatural la ocurrencia de un hecho extraño un estado de semidelirio el antropomorfismo y la variación del tiempo real en el tiempo mítico o el tiempo imaginario siga por favor entonces cuál es esa condición de lo fantástico para que suceda lo fantástico qué es lo que tiene que suceder dice aquí la duda tiene que suceder extrañeza miedo incertidumbre eso tiene que suceder en el lector la duda tiene que suceder en el lector el miedo y la extrañeza la segunda condición la vacilación en los personajes Todoró plantea eso y también debe suceder la vacilación en el lector Cortázar plantea el estado de vacilación en el lector pero Todoró plantea que debe suceder tanto en el lector como en los personajes fíjense que en los dos en las dos corrientes literarias que hemos visto anterior no se da la condición de la vacilación sino de la de la en el realismo maravilloso los personajes no vacilan invocan hacen un llamado a los espíritus en el realismo fantástico el lector y los personajes dudan por eso vacilan la tercera condición debe ser una variación del tiempo y una variación del espacio debe haber una variación del escenario y una variación del tiempo eso es lo que Mario Vargas Llosa llama muda espacial y muda temporal un ejemplo de muda espacial un ejemplo de antropomorfismo Axolot de Julio Cortázar la metamorfosis de Frank Kafka pero síganme la guía la otra diapositiva para yo poner un ejemplo bueno déjenmelo en el anterior para que damos entonces algunos ejemplos en Axolot de Julio Cortázar vamos a ver entonces el centavo por ejemplo puede ser perdón puede ser en cual vamos yo le voy a poner un ejemplo de lo que le estoy diciendo en Axolot de Julio Cortázar primero debo advertirle que para nosotros darnos cuenta de cuando un cuento es fantástico primero tenemos que ver la parte real del cuento de manera que para que un cuento sea fantástico primero tuvo que ser real y vamos a ver qué es lo que hay un señor que va todos los días al acuario del jardín de Esplantes en París a ver una especie mexicana de peces él va en una bicicleta él pone la bicicleta al lado de la pecera y él se pone en el frente de la pecera a ver a los Axolot yo pienso que hasta ahí estamos en el plano de los reales por eso le decía le advertía que para que para nosotros darnos cuenta de cuando un cuento es fantástico tenemos que partir primero del plano de los reales donde hasta dónde llega lo real y cuándo comienza la ficción ok un señor en una bicicleta se pone frente a un acuario a ver la especie mexicana de peces que se llama Axolot todo eso es real ahora bien ese señor llega un momento que se concentra tanto viendo a los Axolot que él piensa que él es un Axolot y se imagina que él es un Axolot porque los Axolot en sus rostros tienen tanto parecido con los seres humanos que él que a él le parece que el rostro de los Axolot se parece mucho al rostro de los seres humanos en los ojos en las cejas entonces él se imagina siendo un Axolot y llega un momento que hace la transición y ya él se imagina que está en la pecera y ya dentro de la pecera él está mirando al hombre que está fuera de la pecera mirando a los Axolot que es él mismo recuerden la canción de Juan Luis Guerra quisiera ser un pez para rozar con mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera ese cuento de Axolot influenció esa canción de Juan Luis Guerra y él lo ha dicho varias veces entonces ¿qué ha sucedido? lo que dice Vargallosa una muda espacial el el señor que está viendo la pecera ha cambiado de escenario y se y se ha convertido en un pez entonces existe ahí uno de los mecanismos del realismo fantástico el antropomorfismo ahora ¿qué me ha pasado a mí como lector? ¿qué me ha pasado que yo entonces siento duda digo coño pero ¿y cómo es posible que este tipo que está viendo una pecera y de repente se convierte entonces en un en un pez se entra en la pecera y se convierte en un pez entonces ahí viene la duda la duda del lector para asimilar eso yo como lector entonces tengo que sentarme otra vez y leer el cuento otra vez y asimilar eso pero yo debo al final termino asimilándolo porque dentro de la pecera entonces él axoló comienza en algún momento a hablar como axoló pero en algún momento comienza a hablar como el hombre que va a ver los axoló todos los días y va contando episodios de su vida cotidiana entonces esos episodios se van relacionando con los axoló y uno termina entonces creyendo asumiendo a través de una cosa que se llama verosimilito y esa extrañeza que nos ha causado Julio Cortázar por que un hombre se ha convertido en un pez entonces ya resulta que no es extrañeza porque el hombre el axoló que está dentro de la pecera está pensando al final del cuento en que ese hombre que está fuera de la pecera va cogiendo a la máquina a contar un episodio verdadero sobre los axoló entonces uno termina atrapado en el cuento de Julio Cortázar ahí hay una muda espacial porque Julio Cortázar ha creado una segunda naturaleza que es entrar un hombre en una pecera en un cuento de Jorge Luis Borges que se llama los dos reyes y los dos laberintos un rey de Babilonia que no quiere saber de otro rey lo ha hecho preso y lo ha metido en su palacio que no tiene por el cual el hombre no encuentra por donde salir porque tiene demasiadas puertas demasiadas ventanas demasiados pasillos angostos y pesados y el rey no puede salir pero valga la providencia logra salir y le dice yo volveré hermoso rey a buscarte para llevarte a mi palacio que también está lleno de laberintos de puertas y ventanas de las cuales tú no podrás salir y el rey regresa y lo hace preso y se lo lleva al desierto montado en un camello y lo abandona en medio del desierto ¿qué ha sucedido? que Borges ha convertido el desierto en un laberinto y qué cosa más extraña un espacio tan amplio como un desierto Borges lo convierte en un laberinto pero el rey quedó abandonado en medio del desierto y no pudo salir del desierto entonces Borges ha creado ha convertido el desierto en un laberinto eso es lo que Mario Vargas Llosa llama muda espacial o sea un laberinto cerrado como el primer laberinto entonces hemos encontrado otro laberinto al mismo rey en otro laberinto que no tiene ni puertas ni ventanas vamos a la variación del tiempo a la muda temporal un seguimos con Borges que es el ejemplo uno de los ejemplos que mejor ilustra lo que yo le estoy diciendo un a ver si me si me recuerdo de la anécdota un dramaturgo checo el cuento se llama el milagro secreto entonces el milagro secreto de Borges un dramaturgo checo creo me parece no me recuerdo exactamente del episodio tan exacto es hecho prisionero por los nazis cuando los nazis ocuparon a Checoslovaquia durante la segunda guerra mundial y el 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 dramaturgo es judío ustedes saben que los nazis persiguieron a los judíos dondequiera que se metieron y recuérdense que Hitler asesinó seis millones de judíos en una cámara de gas entonces el cuento de Borges tiene que ver con esto lo que pasa es que el dramaturgo ha sido condenado a muerte por los nazis y lo van a fusilar entonces el cuento muestra exactamente ese momento cuando cuando el dramaturgo es puesto en la pared y cuando los soldados levantan las armas para para apuntarle pero llega un momento en que el dramaturgo se lamenta de que él no ha hecho esa obra famosa que él quiere escribir para para no morirse tan anónimo para que la posteridad los recuerde pero él sabe que ha estado trabajando esa obra en toda su vida lo que pasa que no ha tenido oportunidad de hacer esa obra maestra entonces él sabe que como lo van a fusilar ya no tiene tiempo pero sigue cierra los ojos y sigue pensando en esa obra que él sabe que le tomará años para escribirla entonces llega un momento en que en que va pensando en situaciones y a imaginar situaciones a describir personajes y aunque él sabe que la obra le va a llevar mucho tiempo pero él sigue de terco imaginándose su obra lo que pasa es que cuando llega el momento donde él pone el momento de la escritura donde él pone el punto final entonces el guardia da el comandante da la orden de fusilamiento fíjense ya él estaba en el paredón cuando él comenzó a pensar en su obra que le tomó un año para escribirla y él llegó al punto final de manera que le escribió su obra lo que al comandante le tomó segundo para dar la orden de fusilamiento y que ellos y que los soldados dispararan a él le tomó esos segundos o minutos diríamos a él le tomó él lo convirtió en un año el dramaturgo convirtió los segundos de la orden de fusilamiento en un año eso es lo que se llama un estiramiento del tiempo es me parece que Julio Contázar que que habla del estiramiento del tiempo en el cuento fantástico o o acortar el tiempo no sé si me entendieron lo que al dramaturgo le él aprovechó que no habían dado la orden de fusilamiento entonces siguió de terco escribiendo su obra y la escribió y a él le pareció que la escribió en un año y cuando puso el punto final entonces dieron la orden de ejecución fíjense lo que al soldado le costó minutos al dramaturgo entonces le costó un año eso es lo que se llama estiramiento del tiempo variación del tiempo irrupción de un tiempo nuevo o de un tiempo imaginario o de un tiempo místico ese tiempo imaginario estaba en la mente solo en la mente del personaje hay otro ejemplo de esa misma naturaleza vamos a ver si me recuerdo es de un cuento de un escritor norteamericano que se llama Ambrose Beers que de hecho parece un escritor fantástico también porque desapareció así de manera tan rara y extraña en México Carlos Fuente tiene una novela basada en la vida de ese escritor de Ambrose Beers que se llama El gringo viejo se llama la novela de Carlos Fuente la pueden leer entonces Ambrose Beers tiene un cuento que se llama Un suceso sobre el puente del riachuelo del buro un soldado norteamericano ha sido hecho preso en la guerra de secesión norteamericana y han decidido que lo van a fusilar en el puente del riachuelo del buro lo toman le ponen la cuerda en el cuello lo tienen ya agarrado en el puente solamente están esperando la orden de que quiten una de las tablas para que los pies están atajados en la tabla pero cuando quiten la tabla el señor el soldado va a quedar colgando él se imagina que que la soga se ha roto cae al río sigue nadando los soldados le disparan las balas no logran alcanzarlo él sigue a nado todo el río llega a la orilla adelante ya ha transcurrido un día si se quiere en cuanto está descansando adelante escucha ladridos de perros pero piensa en su familia en sus hijos que hace días que no los ve entonces se interna en el bosque camino hacia su casa ya en una ladera ya en una ladera cerca de su casa ve la a su mujer en una ventana y escucha murmullos y ese tipo de cosas entonces quiere pararse para ir en busca de su mujer y en ese momento fue que dieron la orden de que dispararan a la soga para ahorcar el soldado fíjese que ese episodio que le acabo de contar es se parece al del milagro secreto de Borges hay un estiramiento del tiempo lo que le costó al comandante dar la orden para que rompieran la soga y se ahorcara el soldado al soldado le costó un día o sea él le tiró el tiempo porque él se imaginó antes de que diera la orden de ahorcamiento él se imaginó que la soga se rompió y entonces él salió nadando por el río pero luego despertó a la realidad cuando quiso salir a buscar a su mujer y no pudo si no me equivoco Ambrose Beards fue el autor que compartió Raisa esta mañana en el grupo la minificción que si no me equivoco usted me dirá es Ambrose Beards que usted se refiere ahora sí él tiene una minificción maravillosa que se llaman minificciones fantásticas curiosamente esta mañana estuvimos leyendo una por el grupo sí el león y la escena son buenísimas seguimos entonces porque ya estamos terminando entonces otras condiciones de lo fantástico el miedo en el lector el horror la curiosidad la intriga el suspenso y una condición tautológica ¿qué es eso de tautológica? es me parece que es Ítalo Calvino o Julio Cortázar uno de los dos que habla de esa condición de lo tautológico en la literatura fantástica y se refiere a que esa condición ese episodio contado en ese cuento fantástico solamente lo vamos a encontrar en la literatura en ninguna otra en ninguna otra cosa de la realidad cotidiana ni científica ni prescientífica vamos a encontrar ese episodio solamente en la literatura solamente en la imaginación a eso es lo que ellos se refieren cuando hablan de lo tautológico en la literatura que es específicamente un episodio inventado un episodio imaginado siga por favor ah bueno en 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 la parte del horror el horror en la literatura se daba en la literatura fantástica se daba específicamente en el siglo XIX la mayoría de cuentos fantásticos del siglo XIX están referidos a eso y muchos cuentos del de Edgar Allan Poe por ejemplo pero el horror en la literatura también está asociado a lo fantástico porque se irrumpe el tiempo se irrumpe en los escenarios y y la mayoría de cuentos están basados en en fantasmas en aparecidos y en monstruos que aparecen en lagos y en montañas y en ríos y esa es la característica del cuento fantástico del siglo XIX que es un cuento de horror ahora bien en el cuento fantástico del siglo XX ya sucede otra cosa porque es un cuento que sucede en la ciudad en la metrópoli en las grandes curvas siga por favor entonces diferencias y convergencias para que vayamos terminando en lo fantástico hay una irrupción de lo isreal en lo real en lo real lo fantástico funciona como como un tipo de advertencia puede ser que usted se esté peinando en en el en el espejo de su casa en en la peinadora en el no sé cómo le llaman las mujeres en esa mesa que tiene un espejo que tiene un espejo y aparezca perdón el tocador el tocador entonces aparece un un elemento que irrumpe en esa realidad suya a lo mejor puede ser una gota de sangre en el mismo espejo entonces eso puede ser una advertencia de que algo va a suceder en el cuento fantástico hay una advertencia cuando el narrador dice hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axoló iba al acuario del jardín desplante y me quedaba horas enteras mirándolo luego y de tanto mirarlo salí incapaz de una cosa o sea hay una advertencia en ese primer párrafo de los axoló hay una violación de las leyes naturales ya se lo explicaba ahorita en el realismo mágico la irrupción de lo irreal en lo real funciona como algo natural y normal se presenta la realidad como un como un espectáculo léase el otoño del patriarca lo fantástico la atmósfera es urbana en el realismo mágico es la atmósfera es completamente rural y esta se desarrolla en pueblos y campos en pueblos míticos por ejemplo Comala en Pedro Páramo Macondo en Cien años de soledad Santa María en todas las novelas de Juan Carlos Onetti y así sucesivamente se fijan los tanto en la literatura fantástica como en el realismo mágico los escenarios son diferentes las atmósferas son también diferentes en el realismo mágico los personajes no dudan no participan de la aventura en el realismo mágico participa de la aventura el lector en el fantástico se necesita la complicidad y la participación del lector y también el lector participa de la aventura narrada y duda tanto el lector como los personajes lean un cuento que se llama de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los Parques para que ustedes vean que uno como lector se convierte en el secreto protagonista de esa historia ese es el del cuadro porque al final el que está leyendo la novela es el lector siga la otra diapositiva por favor en el realismo maravilloso los personajes creen en el hecho nunca dudan también se necesita la complicidad del lector pero para que crea en ese hecho en sí en el realismo realismo maravilloso está basado en la cultura popular en el folclor en la historia en las leyendas y en los mitos ya sean ancestrales o modernos se puede hacer literatura real maravillosa basada en la investigación mientras que en la literatura de los mágicos y los fantásticos solo existe en la ficción en la invención por eso es producto de la imaginación en cambio la literatura maravillosa puede ser producto de la historia y de la cultura siga por favor gracias por tener la paciencia y el interés de escucharme yo espero que que este conversatorio haya servido para aclarar algunas cosas tal vez no todas porque imagines uno uno no lo ha leído todo pero yo creo que sí que comprobé lo que yo le planteé al principio que ustedes también saben mucho de real maravilloso y de real es fantástico si me puede abrir la cámara Scarlett por favor yo creo que sí que profesor Camacho muchísimas gracias intenta usted mismo encender su cámara muy bien ahí le veo gracias por esa maravillosa presentación yo creo que definitivamente hemos aclarado algunas dudas y sobre todo nos hemos ido con la inquietud por lo menos yo de incluso hacer prácticas en las tres versiones en las tres versiones muy bien excelente quisiera saber si alguno de ustedes tienen alguna pregunta o comentario para el profesor Camacho este es el momento hay que aprovechar porque estas oportunidades no las tenemos todos los días así que los micrófonos están abiertos si alguien quiere preguntar o comentar algo buenas noches Carlos gracias Camacho por acogerse a esta invitación mil gracias Camacho bueno pues una pregunta Camacho perdón quiero hacer una pregunta al profesor Camacho perfecto saber si la condición de muda espacial y muda temporal se da en el cuento en el interior de una gota de sudor que él es el autor que pregunta la tuya en el interior si hay muda muda espacial porque recuérdate que los protagonistas están bailando en una discoteca entonces están sudados y ya ellos están tan emocionados en el baile y tan concentrados que ellos se imaginan que están dentro de la gota de sudor y su miedo su horror su vacilación sucede porque ellos creen que caerán al suelo como cae todo sudor y entonces van a ser atrapados por los asistentes a la discoteca que ya están poseídos por la música mi pregunta es que siendo un cuento que tiene tanto de realismo fantástico tú no lo hayas citado demasiado humildad y has citado otros autores muchísimas gracias me he dado un gran banquete en esta noche más de lo que yo esperaba gracias gracias buena noche buena noche maestro quiero agradecer a Elena y al taller de narradores de Santo Domingo por esta magnífica oportunidad también yo les agradezco el hecho de que ustedes hayan compartido conmigo también en este diálogo yo también he aprendido muchísimo así es que estamos completamente a su orden Elena lo sabe no hay problema en cualquier momento me pueden invitar de nuevo sea virtual o presencial la próxima vez me gustaría que nos viéramos presencial y así hacemos otras cosas tenemos los textos en las manos hacemos un taller ponemos ejemplos y escribimos también algunos ejemplos de las tres corrientes excelente tengo a Luis Javier no le quería hacer un comentario muy buena noche maestro le habla Luis Javier es sobre que Gabriel García Márquez elogió y admiró a Enriquillo Sánchez en sus cuentos Los borrachos Los callos La noche y en los años ochenta se comentó mucho sobre el realismo mágico sería interesante y creo que muy importante estudiar por lo menos en este caso valorar la obra narrativa de Enriquillo Sánchez ese es mi comentario creo que ha sido un gran pionero del realismo mágico gracias profesor excelente exposición la suya gracias te agradezco el ejemplo de Enriquillo Sánchez porque Enriquillo Sánchez tiene una novela que sí me parece que está dentro del realismo mágico se llama Musiquito Musiquito y Guarapo en el 1900 Musiquito me parece una novela que tiene algunos ejemplos de realismo mágico te agradezco de verdad que haya que haya traído ese ejemplo de Enriquillo Sánchez gracias gracias a usted bueno déjame me escucha a mí sí claro bueno perfecto primero que todo de verdad muchísimas gracias yo creo que sí que hemos aclarado la duda segundo creo que darte un aporte respecto a Enriquillo Sánchez si no me equivoco creo que el cuento rayada de pez como la noche se enmarca dentro del realismo fantástico según lo que tú ha descrito por el hecho de que hay una persona un amanuense es algo muy parecido a continuidad de los parques donde se transforma el espacio y el tiempo entonces también respecto a la muda un ejemplo de muda temporal la podemos encontrar en un cuento que tiene vigilo de agullón que se llama el aprendiz de un brujo que es y más allá del espejo también su historia Elena más allá del espejo donde un espejo se convierte en un pasaje del personaje principal para este abandonar su realidad es muy bien excelente muy bien alguien más tiene algún comentario escucha escucha lo que yo dije claro que sí se escuchó claro que sí gracias Rosagna dice en el chat que buen aporte traer a Virgilio a la conversación Lourdes dice que excelente exposición que gracias por su presentación y tiempo profesor lo mismo dice Mariel y bueno igual a Marilis Cueto excelente exposición magistral muchas gracias a usted entonces si no hay ningún comentario hasta ahora quiero en nombre del taller literario narradores de Santo Domingo agradecer al profesor Eugenio Camacho por dedicarnos esta este maravilloso tiempo en el cual para mí ha pasado sumamente rápido ahora es que estoy viendo que han pasado ya más de dos horas en este conversatorio y sin duda que vamos a aprovechar mucho los conocimientos que usted nos ha transmitido en esta noche muchísimas gracias y esperamos que este sea el primero de muchos encuentros que podamos tener con usted así será bueno gracias a todos por acompañarnos y nada nos mantenemos en contacto buenas noches para todos gracias